¡Quimico! 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 Un engenmiado de la cara, me ab ordem, me ab ordem, me ab emlang Cuatro, cuatro, cinco, cinco, cinco. Un engenmiado de la impulsión de un sal � Personal, pero a mi parará Pobre viejo, al asbras delal, que alcalde ante los apó Me reventó mi soltración, me meto por mi corazón, sería nacidico, y el arco de mi mar, y el sol delante, y mi espalda, se me bateando, y mi espalda, me pegó, 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 y mi espalda, me pegó, 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 me ¡Oh! ¡Penaldita! ¡Abre tu línea! ¡Oh! ¡Y ven! ¡No me quede! ¡Me quede! ¡Química! ¡Abre tu line y el álbum! ¡Abre tu line y el álbum! ¡Si theme! ¡No me quede! ¡Química! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!